Estamos re contentos, no estamos tan sorprendidos porque la verdad es que sentíamos todo este fervor de nuestra comunidad que extrañaba la exposición tanto como nosotros, así que más que sorprendidos estamos emocionados y sumamente agradecidos por todo el apoyo tanto del público como de las empresas. Fueron dos años complicados, ¿no? Sí, muy complicados, muy muy complicados y muy tristes porque Agroactiva es una empresa pero también es algo más, o sea, es un grupo muy grande de personas y con esto me refiero a todos, al público, a las empresas, a ustedes, los trabajadores de prensa, a las autoridades, que nos gusta este lugar porque es un lugar donde por supuesto que se hacen negocios incontables, pero creo que lo más importante de Agroactiva es el plus, ese plus que tiene, que Agroactiva tiene alma. Se demostró más que nunca que este fervor, estas ganas de volver a tocar tierra, como dice nuestro eslogan, tenemos récord de expositores, tenemos 830 expositores, la exposición está más grande, por supuesto, tenemos nuevos sectores y no es solamente eso, sino que además todas las empresas, cuando la recorres a la exposición te das cuenta de la producción que pusieron en cada uno de sus stands, de lo que se esforzaron para que sean más lindos que nunca, así que esta Agroactiva seguramente va a ser un hito en nuestra historia.